En este momento está saliendo Baltasar Garzón, vamos a escuchar la imagen, vamos a escuchar el sonido ambiente. El pueblo está contigo, Garzón, amigo, el pueblo está contigo. Garzón, amigo, el pueblo está contigo, Garzón, amigo, el pueblo está contigo. Garzón, amigo, el pueblo está contigo. Garzón, amigo, el pueblo está contigo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!